Buenos días familia cómo están? este vídeo comienza con una cosita que compramos en MercadoLibre miren a la piba ahí acabadita de despertar la desperté porque me llamaron para que bajara a recoger la caja y bueno por supuesto que ustedes van a saber qué es esto porque lo vamos mal ahora mismo acá pero ya les digo que es algo para cocinitas porque miren esto cómo está la agua ay dios se cae miren cómo es esto aquí vieron que no tenemos mucho espacio entonces bueno eso aquí esto tenemos que jasparlo quitarle la humedad nuevamente o verlo a pintar pero miren aquí la pared tiene vieron unos huequitos para poner algo vieron quiere decir que aquí había puesto un estante pero todavía no lo hemos encontrado he entrado a MercadoLibre no sé qué más pero lo que tengo miedo es de comprarlo y que me quede no sé muy para acá y entonces yo no voy a fregar bien aquí y tenga no ven esto aquí en la frente vieron es la perspectiva que se ve acá ya entonces no sé no lo he comprado por eso la otra persona que vivía aquí no sé a lo mejor era un poco más pequeña que yo y estaba muy bien pero como que me voy a ver muy abultado acá entonces compramos una cosa que yo tengo por aquí el cuchillo necesitas cuchillo y yo vi una cosita ahí no no hablándoles a él yo vi una cosita en la en MercadoLibre que estaba por comprar hace tiempo y entonces pues lo vi ya lo compré y tal hay que armarlo por supuesto y ese es uno de los entretenimientos de hoy yo iba a editar de hecho ya tenía y todo el proyecto abierto y tal vamos a empezar a botar esto para acá que no quiero que se forme es regreo cuidadito machi entonces con esto que compramos nos vamos a ahorrar un espacio en la cocina muy importante es que la machi debe tener metabolismo lento porque está cagada de despertar y no es esa yo no miren un estantico que compré pero que se pone aquí o de la meseta vieron esto aquí es como se arma pero más o menos queda así vieron como está aquí en la imagen número 6 más o menos queda así abajo se pone el micro y arriba pues otra cosa que quieras poner no sé ya veremos uno por lo primero es buscar todas estas enligadoras y cosas si pero tal vez yo te lo pillo si lo necesito aunque creo que ahí como que hay en efecto trae hasta la llave L esa no necesito llave L muero entonces creo que lo primero es acá vamos a ver en efecto no me trajo dos no trajo más cositas de esas no ah bueno entonces esto va aquí así esto que yo puse va aquí así bueno esto va aquí así viste pero pero no ah mira esto va así así claro por eso necesito ponerlo lo que no entiendo es por qué un lado tiene esto y el otro no lo tiene pero es así oíste es así tal cual entonces una cosa rarísima bueno todo aquí mire van los dos lados si no es por mi pipa machi más nunca en la vida terminamos a armar esta bobería es una sencillez y para qué son esos dos palitos el problema es que esta historia no es no es rígida es ajustable no ves que aquí tiene una plaquita y bien aquí tiene otra el problema es que esto tú lo puedes levantar aquí ayúdame mi pipa para que ellos vean bien tú lo puedes hacer más para acá y tal porque esto está hecho a la medida de tu cocina porque el micro nosotros es más o menos de ese tamaño entonces si tu micro es más chiquitico y ellos lo hacen a una medida estándar pues no va a caber y no va a servir entonces lo que hicieron fue hacer esto ajustable por eso tienen estos tubos aquí y este mecanismo que decía para qué será y es para ajustar eso a ver vamos a poner la historia esa para allá ay dios mío bueno vamos a quitar todo esto de aquí agárrate un segundo primero vamos a desconectar esto mira tú lo puedes coger como desayunador que le da mal a la cama el que? si no que mal si los desayunadores se compran aparte a ver vamos a organizar esto y entonces yo los platos, saca los bien pero tú vas a poner el microarril abajo claudia como que arriba mi amor ay no machiño vieja como lo voy a poner aquí ya no se no mi amor no mira te lo quitaste el aprovecho y sacudo eso ahí sacudo eh sacudita que a petróleo y eso quedo limpio por la mañana lo que pasa que aquí atrás hay no y también los cositos blancos esos de la pared mhm estas acabando el micro ah ahora no cabe como no va a acabar esto tío que ahí van a caer los platos y todo eso así ahí y la sanduichera ajillo también en una esquina no va a caber quítale toda esta cosa que tiene eso a ver mira vamos a quitar todo esto ponlo por ahí ponlo por ahí el vasito de méxico cuidado por favor eso vino de méxico ahí machi a la hora de abrir la puerta al micro eso se mete por aquí pim pam exacto que cosa a la hora de abrir la puerta se quita esto de aquí ya más nada eso se quita y se elimina ahí se pone para este lado para acá y ya bueno es lo que podemos hacer porque ya de esa manera esto queda aquí mira organizadísimamente organizado esto que no se porque tiene y los platos los ponemos para arriba claro para arriba y ya organizaste esta parte de acá de la cocina viste mmm yo lo compré pensando en eso mmm que inteligente no se porque eso está así chiqui como mira está bien plano ajá esto viene no no lo conectes que se va a prender ah verdad que esto no se lo puede conectar así tiras para aquí los platos los platos vienen los pones para acá eso ahí no tiene por qué caerse eso está ahí súper que bien puesto viste bueno si ahora nos queda un poco espacio esta forma pone el pañito por encima si si esto lo tiramos por acá así a la grasa y las moscas y todo exactamente vas para acá viste esto lo puedes poner aquí en la esquina ah espérate una cosa que faltaron cosas espérate 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 ah si si faltan unos ganchitos espérate que faltaron cosas y eso como para que esto para los te lo tiras para acá así uno por aquí otro por aquí y otro por aquí y a ver mira puedes poner eso o las tres tacitas de café no 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 porque al final nosotros utilizamos más esto que las tres tacitas de café la verdad pero me da miedo que se caiga ahí no se no se va a caer mi amor eso está ahí súper duro está eso ahí miren eso ahí no se cae y otra cosa ahí para enganchar eso está súper duro aparte que lo que tiene bueno si los platos pesan cantidad pero eso está soldado eso es viejo tu crees que eso no se caiga ahí pero como se va a caer eso ahí miren eso está soldado las locos y yo lo prende duro entonces ya nos quitamos ahí mira el espacio que ganamos aquí esto es un tetri ay mira podemos poner la cafetera a ver a ver ármala ahí un momentito pero la cafetera donde la vas a enganchar aquí aquí a ver dame acá no eso no se guarda ahí que cojo humedad se guarda aquí adentro aprende de tiktok me monto en la boca así si ves que no queda cerrada totalmente no le gusta eso ahí pero lo ponemos más patas a ver no me gusta esto cae no 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 están viendo que me manda caer ay machi espérate a ver yo lo voy a acomodar si no te gusta ya pues bueno que horrible no me gusta estaba fullísima pero viniendo aquí como tú yo no entiendo como te dice tu cosa es poner eso ahí tú que eres muy organizado organizadoramente bueno este lo dejamos por aquí ya ya aquí mira aquí ya sé que tenemos otro trozo más aquí así podemos bueno comprarnos porque bueno no sé bueno esto lo podemos poner para allá porque me da miedo cuando vayamos a poner las cosas no 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 es que eso se va de ahí esperate un momento calma pepe cuidado a ver ay dios mio espera espera ay dios mio asi un momento no se si cuando vea lo digo final volvemos a terminar comprando otra cosa más este uu, no 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 ahí, esto para aquí y la del son mate para acá y mira que cocina más organizada. Viste? Sí, ahora sí se ve si tenemos más espacio. Se ve que tenemos más espacio. Y más organizado se ve, porque se ve ahí una pila de cosas ahí arriba. Claro, me tenía loca. No, mira eso que tocaba hacer. La cosa cambia, hermana. A ver, espérate que falta esto. ¿Qué es lo que falta? ¿Esto dónde tú me lo dejas? Mira, lo voy a guindar ahí. No, mira, que es cheo. No se ve cheo nada. Es eso sí ahí, pero mira, como tú vas a colgar eso ahí, ¿qué cosa es eso? Mira. Pero mira, eso está hecho para que esto tenga una basecita aquí. Eso ahí es para enganchar una cosa urgente que tú utilices. Mira, por ejemplo, no sé, esto que tiene una enganchadera, que no lo voy a poner ahí porque para mí se ve cheo con cantidad. Y pesa, a ver. Pero ve, aparte, estoy mirando. Déjame hacerle el truquito de esto para que la baja no se vaya. Ay, Dios mío. Ya. Eso tiene una basecita, pues eso va por una esquinita. ¿Entiendes? Eso ahí, ahí tiene que ir otra cosa. Ya, ya buscaremos ya qué es lo que va ahí. No sé, por ejemplo, mira, la pinza que tiene eso. ¿No ves? No va a llegar. Ah, bueno. Sí va a llegar. No, déjamela ahí, que me guardo. Déjala ahí. ¿Viste? Lista la cocina para hacer el desayuno de hoy. Ya, ya, ya. Y la decoración y esto, mira. ¿Qué decoración? Esto, la sal y la pimienta. Ah. ¿Dónde lo ponemos? Ah, a ver. A ver. No, pero el vasito este tiene que ponérmelo en un lugar sano. Salimos de la cueva en contra de mi voluntad. Ay, Dios mío. Hay que salir. Ay, sí, pero es que a mí me gusta tanto estar ahí arriba. Ya me he convertido ya en una vieja ya. Ay, es una loba hibernando. Qué rico. Es una osa. Come, 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 come y luego hibernando. Como tú. Sí, bien. Miren, estaba hoy respondiendo a los comentarios de mi video de cuando fui a salto. No sé si ustedes lo vieron. Miren, me insulté muchísimo. Insulté. Lo voy a decir bien porque lo dije un poquito mal. Me insulté muchísimo con un comentario que yo nada más llevaba cuatro meses fuera de Cuba y lo estaba criticando absolutamente todo. Y que parece que yo vengo de Europa, que no sé qué, que yo miro a Fran como si él fuera menos que yo. Hay videos en que dicen que yo te apago las dos días y otros que dicen que tú me menosprecias a mí. Papá, es alucinante. No, no. Es algo súper loco. Vamos a ponernos a por aquí. Bueno, pero son... ¡Ey, adiós! ¿Qué tal, eh? No, sin nada. Bueno, gracias a las personas que nos acaban de saludar. Vieron, primera vez que tengo la cámara prendida cuando alguien nos saluda. Y todavía no le gusta salir de la casa. Siempre que salimos aquí nos saluda. Sí, gracias por saludarnos. Bueno, volviendo al tema. ¿En qué estaba yo? En los comentarios. Ah, conclusión, que nunca se va a quedar bien. Si fueran todos los comentarios diciéndome eso, pues yo digo, yo estoy haciendo algo mal. Pero cuando es uno, entre 300 comentarios, es que no le caigo bien a esa persona y lo entiendo porque no soy, ¿cómo es que decían en Cuba? No soy comida para caerte bien. Algo así. Pero eso está buenísimo. Bueno, son cosas que se decían en Camagüey. Eso. Que entiendo que no estén de acuerdo conmigo, pero bueno. Es la opinión de cada cual y más cuando es alguien nuevo. Que hay veces que las personas son masoquistas, tú sabes. Sí. Porque no les gusta un contenido, no les gusta a una persona, pero ven el video completo. Solamente para echar el chisme. Y nada, acá vamos a hacer unos mandados y vamos a buscar una cosita aquí que me quiero comprar. Porque la niña se compró unas botas, entonces yo... Bueno, sí. Las compré yo, ¿no? Bueno, el dinero de los dos. Qué descaro todo. Y bueno. ¿Vas a comprar algo con el dinero de los dos? Claro, mija. Me quedé con las ganas de tener botas. Aparte, tú a él no pasaste frío en los pies. Ay, mire, qué cosa más rica. Viste, viste. Aunque tú me dijiste que eso aparecían las botas de la gente esa de los militares en Cuba. Me partiste el corazón. Recuerdos de Vietnam. Miren quién es el porfiado. Pero tengo botas con Ligra, viste. Le dije, pruébate eso. Y él me dijo, no, que mis patitas no van a caer ahí. Y yo pruébatelo. Lo que tengo puesto es con Ligra. Así que si me quito la Ligra, me va a quedar mucho mejor. Pero al final en el invierno te lo vamos a poner con Ligra. ¿Ah, sí? Uy, mira esto. Este no ha leído los comentarios del invierno. La parte de esa, él se la saltó, parece. Ay, Dios mío. A ver, miren, miren. Me va a bachar con eso. Yo hice el chiste, pero a mí sí no me da gracia esto. Ahora eso te lo pones todos los días, viste. Mira. Me va a abrir bien esto. Es que hay una silla ahí para sentarse. Espera en el gaucho. Pero más chiquita las 6. Me siento. O sea, quita las cosas encima de las 6. Me está pasando un trabajo. O sea, yo tengo problemas. No, 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 no. Ahora nada más te falta decir. Eh, vaca. Déjame ponerme la otra bota para... Ay, hombre. Me meto por arriba acá. Me quiero meterme aquí. Se entiende. Es rico, ¿no? Claro. Ahora sí la cosa cambia, tú me entiendes. Ya, ya. Son como por dentro. A ver, no me las he ajustado ni nada de eso. Ahí sin la media no hay un hueco. No. No, no, no. ¿Qué pasa? Acá, y esto se usa así por dentro. Mira, no seas cheo. Como ahí. Así por fuera. Pregunto, pero yo no sé. Bueno, ya buscaremos. Ay, me conto, qué cómico. Te ve súper raro. Es que esto nunca me ha visto así. No. Es que tú no eres de vestir así. Uh-huh. Ponte eso, niño. No hay ganas de verte con eso. Hay que hacer bajar la barriga. No buscar otro talle. Mira, guinarlas, ¿no? Mira para eso. Gordo, no, no. Parece un candorcito. ¿De qué? Mira la barriguita. Mira ahí. Ay, no. A ver. Muevelo. Sí. Ay, no. No te gustó. No se te ve mal, pero se te ve un poco incómodo. No. No me gusta cerrar. Abierta se ve más lindo. Sí, pero estaba con otro pullover, ¿no? Hay un hombre de aquí que la felicidad nunca está completa. Se compró las botas, la chaqueta, un pantalón y una remera. Y quería un perfume. Y quería un perfume. Y quería un perfume. Meña, pero es que es el perfume. Ojalá ustedes pudieran oler. Tienes que ser... Huele, meña. Date a joderilla. Conformista. Todo el dinero no se puede gastar de un palo. Estás al decirme, macho, pecho, peludo, que se respeta. Pero si ya tú tienes el Antonio Bandera que yo te regale y nunca te lo echas. Qué más rico que un Antonio Bandera de hombre. Hay que buscarlo. Está bueno. Este me lo voy a autorregalar yo. Tengo hambre y el sopa está cerrado. ¿Está abierto? Está abierto. ¿Está abierto? Sí. Toma lo más rico acá, ¿no? No. Nunca me entró abierto. No. Segunda vez que voy a probar un sopa en mi vida. La primera vez fue en Sao Pablo, en el aeropuerto. Y me acabo de dar cuenta que desde ahora en adelante voy a ir a sonwe. Ya no voy más a McDonald's. Por 294 pesos. Bueno, casi 300 pesos. Compramos un pan. Estos refrescos. Y nos dan papitas. Había papitas o galletitas. Entonces, ya. El mío yo me lo pedí. Bueno, el menú al día era... Yo escogí el pan. Era pan de parmesano y orégano. Jamón, panceta. Carne. Cheddar. Y pues ya. Voy a probarlo. Muy bueno todo esto. Me imagino. Bueno. Te pongo esto así. Qué rico está este pan. Mira, mira, mira. A mí está más rico que el tuyo. Mil veces. Mira, Claudia. Llegó el camión de los huevos. Ay, mira el camión de los huevos. Apúrate, apúrate que llegó el camión de los huevos. Mira, estoy hablando con mi mamá. Mira. Apúrate, Claudia, que llegó el camión de los huevos. Apúrate, que llegó el camión de los huevos. Ay, ay, ay. Dios mío. Eh, están arreglando esto aquí. Mira. El camión de los huevos. Al final. Hoy ha sido un día de comprar. Porque. Porque yo dije. Porque Claudia. No se podía quedar con la picazón. No, 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 no. Es que. Es que es una cosa. Ay, machi. Pero están buenas las compras. No, no. Claro. Están buenas las compras. Porque me compré. Cosas para el invierno. Y. Aproveché el 3x2 en los accesorios. Te compré una bufanda negra. Esa sí es verdad. Viste. Y. Y. Me compré dos gorritos. ¿Y qué fue lo otro? Esto. Una de estos nuevos. Porque esta está ya vieja. Esto aquí se me abre. Solo, ¿sí? Ajá. ¿Qué me compré? Dos gorritos. Ah, y tu bufanda. Verdad. Me compré un gorrito. Un moradito. Pero siento que lo voy a cambiar después. Porque creo que no es el mismo morado del abrigo. Ah, bueno. Lo puedo cambiar. Ah, el gorrito. Ya tú sabes. Yo no vengo aquí a cambiar. Un gorrito, por favor. Ah, no. Se voy a venir. Ay, no. Ah. Lo bueno que tiene esto. Es que si no estás conforme. Puedes venir a cambiarlo. Hay que aprovechar. Que en Cuba te lo llevabas porque te lo llevabas. ¿Qué estamos haciendo por acá? Mmm. Tu almuerzo. ¿Y este aceite? Ay Dios. Se te está quemando mi amor. Ay. Esto lo puse ahí a calentar y lo puse a pegar. No, lo que tenías que haber puesto era la candela bajita. Ok. No. Yo lo hago. Pero Pipita deja eso porque se te va a volar la candela. Suelta eso así mi mítico ya mi amor. Voy. Se te va. Apaga la candela. Apagala. ¿Ya la bajé ya? Apagala. ¿La apago? Ah bueno. Oye. Estaba tranquila. No. Si yo no llego a llegar. Eso coge candela. Me pide la franja. Ah bueno. ¿Y qué tú vas a hacer tan muerto? Me dijiste que te hiciera los garbanzos con salchichas. Ah bueno. Ya veo mostaza y invento por aquí ya. Usted se los come. Ay. Ay niñita. Ay Dios mío. A ver. Es un día como de veranito. Si. Está rico el día. No. Y déjame explicarte. Menos mal que esta cocina tiene magneto para encender. ¿Verdad señora? ¿Por qué? Para tú encender eso con la foforera. Ah. Menos encender con la foforera esa de bolita. No sé cómo se le llama. De magneto ¿no? No. Magneto es magneto. La bolita es de piedra. Ah de piedra. ¿Ves? Ay 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 Dios mío. Si le sabes a ver. Bueno. Pipa había puesto una lavadora. Yo estaba jugando un rato ahí. Ay mira. Déjame apagar esto. Y después que la lavadora se quitó. Me toca tender la ropa. La tengo por acá. Tú no das chance. Ni aquello grave. A ver. El quesito que teníamos era en mozzarella porque el otro ya se acabó. Pero mira. Unos perritos. ¿Te gustó? Amor. Es rico verdad. Hoy lo hice diferente. Muchas gracias. Con mostaza y miel. Y mantequilla. Sabe diferente. Y aceite de oliva. Coño. Ya. Yo lo hice diferente. Con mostaza y miel. Y mantequilla. Sabe diferente. Y aceite de oliva. Coño. Ya. Y ahora yo me voy a hacer mi almuercito. Con grisito. Que tengo ahí hecho desde ayer. Que eso me da para hoy. Y para mañana supuestamente. Igual. Dos perritos. Miren. Eso yo lo caliento. Lo que me vaya a comer. Claro. Yo caliento lo que me vaya a comer. Este no me quedó tan bueno. No sé. Me quedó un poco aguachento ahí. Pero. Bueno. Voy a cortar unos perritos. Y ya. Ese va a ser mi almuerzo. Miren la hora que es. Nueve y cincuenta y seis. También aprovecho para mostrarles. Lo lindo que quedamos Fran y yo en la foto. Bueno. Nueve y cincuenta y seis. ¿Verdad? A esta hora. Ya nosotros comimos. Como a las siete de la noche. Bueno. Cenamos. Súper temprano. Y ya yo tengo hambre. Entonces. Recordé. Que tengo. Frutas. Frutillas. Y tengo. Un plátano. Así que me voy a hacer helado. Un helado de frutillas. Y otro de plátano. Porque no creo que la frutilla con el plátano. No sé. Voy a ponerme en funciones de eso. Lo voy a dejar por acá. Y les muestro como lo hago. Miren. Yo uso. Esto. La mixe. Esto de aquí. De aquí. Esta parte. Que es la de picar aliño. Yo siempre helado la fruta. Antes de guardarla ahí. En frío. Y el secreto es. Dejar que la fruta se congele. Pero se congele. En plan que. Que no quede como una piedra. Pero tampoco quede. Medio. Aguao. No sé si me explico bien. A ver. Yo le iba a poner leche. Pero Fran se tomó la leche. Íbamos al mercado. Pero. Ricky Mujain no. Vamos mañana. Entonces. Y la tapa. Yo buscando la tapa de esto. Y la tenía en la mano. Ay mi madre. Vamos allá. A ver si. Se me hace. Y me queda cremosito. Ves. Me quedo aguacento. No quedo cremoso. Poquitico nada más. Ay. Déjame ver. Si todavía me queda. Yo estoy como las viejas allá. Hablando sola. Yo tenía esto. Leche condensada. Guardado. Bulto. De tiempo ahí. Y esto no se echa a perder. Ni nada de eso. Vamos a ver. Vamos a ver. Le eché todo el poquito que quedaba. De leche condensada. Yo espero que esto quede bueno. Rica si está. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver cómo queda esto. Vamos allá. Que todo salga bien. Que todo le ponga mayor. Por favor. No, no. No, no. No sé. Ay. Yo que siempre hago estos heladitos ricos. Y entonces cuando estoy grabando me salen malísimo. Bueno. Llegó el momento. La prueba de fuego. Probar el batidito este. Ay. Otras veces me ha quedado mucho mejor. Ay. Y bueno. Por acá están las cosas que hay que fregar todavía. Pero bueno. Usted. O bien zapate. Voy a probar. A ver cómo quedó esto. Miren. Así. No sabe mal. Pero está raro. Nunca había probado la frutilla con la frutilla con fresa. Frutilla con fresa. Vieron. La frutilla con el plátano. No está mal. Vamos a llevárselo al tiquismiquis. Vérense. Ah. Eso es el tiquismiquis. A ver. Aguanta ahí. Currele. Se me cae. No es verdad que otras veces me ha quedado cremoso. Ay, Fran. No pongas esa cara. Huele a yogur de soya. Tú fuiste el que me dijiste que le echara yogur. Tus, crééu. Sin Scottish. Ay, qué minicioso es. Qué minicioso es. Está bueno que está muy dulce. Está bueno pero está muy dulce. Yo no quiero Yo no quiero Yo me voy a hacer unas paleticas con esto Y así me lo voy Bueno, después del fracaso De mi helado Voy a terminar de ver Bridgeton Para ver Si acabo de ver la serie Llevo como dos semanas Para ver esta segunda temporada Y la primera la vi volando No sé por qué Pero a mí no me gustan las segundas Ni las terceras temporadas Ya la vi por una cuestión de que me dijeron Ay, está bonita, no tiene que ver nada con la primera Pero igual me aburre muchísimo No sé Es que la primera temporada estaba tan linda Y la tercera me la estoy pensando en ver No sé No voy a juzgarla Porque todavía no la he visto Pero no me hace mucha ilusión La voy a ver Para dar mi opinión de la serie Si algún día Veo algo por ahí De la serie Pero no No me No me hace mucha ilusión Pero bueno Ahí estoy Bridgeton Voy a apagar aquí Que yo hago un cine Cada vez que veo Bridgeton Espérate Voy a ponérmelo después Porque si no después me voy a dar la cabeza A ver Puse a hacer ya las paletitas Para ver si ya se sabe mejor Así congelado Ahí voy Tres años Y bueno Me tapo acá con mi albornoz Y listo Y listo Adiós Y listo Y listo